Cérica Golumá, integrante de la Selección Colombia de Ruta, que participará en los Juegos Bolivarianos y que se estrena este viernes en la Prueba Contrarreloj. Cérica, bienvenida a Valle del Pardo 2022. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas con las que vas a afrontar esta competencia en los Juegos Bolivarianos? Bueno, primero que todo, pues mandarle un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Las expectativas son muy buenas. Hemos hecho una muy buena preparación para afrontar lo que es la Contrarreloj individual, tanto en la Ruta. Con mi entrenador, David Vargas, hemos hecho una muy buena preparación y espero que le podamos regalar una medalla a Colombia. Bueno, cuéntanos precisamente, ¿cómo fue esa preparación de cara a este primer evento del ciclo olímpico? Bueno, la verdad, hicimos muchos trabajos de la Contrarreloj, resistencia. Entonces, yo creo que hicimos una muy buena preparación para esto y esperamos que las cosas salgan como esperamos. Pero son 30 kilómetros los que van a tener que enfrentar las mujeres en la Prueba Contrarreloj de mañana. Tuviste la oportunidad pronto de conocer parte del circuito. ¿Cómo ves las condiciones climáticas en Madrid? El parque está bastante largas. Bueno, hoy conocimos la Contrarreloj. Es una Contrarreloj muy engañadora. Tiene unas partes siempre tirandito como a subir. Fuera de eso es una Contrarreloj bastante larga, 30 kilómetros. El clima tampoco es que haya mucho, está haciendo muchísimo calor. Pero bueno, yo creo que haciendo las cosas bien desde mañana nos puede ir muy bien. No sé, ¿cuáles serían los rivales a vencer en esta Contrarreloj? Bueno, yo creo que la rival número uno es la venezolana Lilibe Chacón. Pues está también Ecuador, Chile. Pero bueno, lo que te digo, hemos hecho una muy buena preparación. Está también Camila Balbuena, que estaremos las dos afrontando mañana la primera prueba. Entonces esperamos iniciar con pie derecho y que también todos ustedes nos estén haciendo muchísima barra y ánimo para poder hacer las cosas muy bien. Bueno, Serica, terminada la Contrarreloj, ya me imagino que la cabeza se va a la prueba del domingo, que va a ser de 107 kilómetros y que ya sería con el equipo completo. ¿Has hablado con tus compañeras de cuántas estrategias para la carrera? Bueno, es una prueba muy buena. Tenemos unas muy buenas corredoras, venimos a un equipo muy fuerte. Está Andrea Alzate, Anita. Yo creo que llevando las cosas bien, haciendo una muy buena estrategia, podría irnos muy bien en la prueba de derrota. Bueno, ¿alguna expectativa?